La lista de vinculados al caso metástasis crece y ahora incluye a guías penitenciarios, un perito policial y ex proveedores del Estado. La Unión Europea pidió a Ecuador más medidas de seguridad en las exportaciones hacia sus 27 países para evitar la contaminación de contenedores con cocaína. Los casos de miopía en niños y en jóvenes suben un 15% cada año por el abuso de las pantallas. Las lluvias en Indonesia desbordaron ríos y dejan 26 muertos y 37 mil viviendas inundadas. La película Oppenheimer fue la gran ganadora de la noche en los Oscar con siete estatuillas y Zona de Interés logró el premio de Mejor Película Internacional. En una nueva entrega de nuestro enviado especial en la Antártida, Televistazo explora los paisajes y fauna de la isla Barrientos, cercana a la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. Hola amigos, nueva semana informativa en Televistazo. Comenzamos con el caso Purga. Gaby. Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. La Fiscalía impulsa la vinculación de 13 personas más al proceso. Caso Purga. La mafia judicial. Entre los nuevos 13 vinculados al caso, además del exasambleísta Ronnie Aleaga, hay guías penitenciarios, un policía, accionistas de empresas y dos exintegrantes de la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Jacqueline Rodas informa que están a la espera de la audiencia. Además del exasambleísta del correísmo Ronnie Aleaga, la excomisionada de pacificación Claudia Garzón y la fiscal de Guayas Yanina Villagómez, entre los 13 nuevos vinculados al caso metástasis hay guías penitenciarios, una académica, una policía y accionistas de empresas. En este último grupo figura Juan Pablo Jaramillo Dávila, quien fue proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil y al momento es procesado por peculado. Su audiencia de juzgamiento será en mayo. Se supo de él en junio de 2022 y luego en enero de 2023, cuando Fernando Villavicencio publicó estas fotos con este mensaje. Reunidos en México, el prófugo Mashi Rafael, el exenaín Santiago Díaz y Juan Pablo Jaramillo Dávila, operador del otro prófugo Javier Jordán Mendoza. ¿Tienen dudas de los vínculos? Otra nueva vinculada será la policía Doris Oviedo, perito especializada en finanzas que actuó en los casos Hyundai Sobornos. Miriam Delgado, académica que también integró la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Los guías penitenciarios involucrados son Caterin Guaita, que recibió dinero de la red del narcotraficante Leandro Norero, según apuntes y recibos de transferencias a su nombre que constan en el proceso, y Carlos Mendoza, a quien la Fiscalía señala por ayudar a Norero durante su estadía en la cárcel. Otro vinculado será Eduardo Rodríguez, socio del prófugo Fabián Camposano, alias Yanqui, en una empresa de seguridad. Camposano, a su vez, era socio de Norero en el negocio del narcotráfico, según la investigación del caso Metástasis. Al momento, el juez Felipe Córdoba analiza el pedido de la Fiscal General Diana Salazar para la audiencia en la que formulará cargos en contra de los 13 nuevos implicados. Hasta el cierre de este informe no fijaba la fecha. El juez Johan Marfetán, identificado por la Fiscalía como uno de los cabecillas en el caso Purga, se atribuyó ser el artífice de que Mayra Salazar haya sido contratada y opere en las estructuras más altas de la justicia en Guayas. Usted sabe que ella no movió un dedo. Ni la una ni la otra, pero casi que aquí todos quieren que les agradezca. No movió un dedo. Yo fui quien le habló a Pablito y él la contrató. La conversación se dio en diciembre del 2023 en un momento de crisis laboral para Salazar. Ella quería renunciar porque tenía que organizar eventos el mismo día y hora para Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte del Guayas, y para Mercedes Villarreal, presidenta de la Judicatura en esa provincia. Además, ambas querían que ella esté presente. Marfetán logra definir las funciones de Salazar tras hacer una consulta a alias amigo. Hay un megapitón. Estoy a punto de renunciar. Estoy histérica. Voy a decirle el problema al amigo. Dígale porque hay mucho pito. Pude hablar. Total cobertura a Meche y al CJ. Marfetán y Salazar conversan un poco de todo, de la bendición del edificio de la Judicatura, de los mensajes en las cuentas Troll, de alias Fito y de una de sus audiencias que nos instaló en diciembre pasado. El presidente Daniel Novoa participa en la ceremonia de aniversario institucional y de graduación de nuevos policías en la Escuela Superior Alberto Enríquez Gallo. Paul Romero cubre el evento. Son 168 nuevos policías los que acaban de graduarse en este momento aquí en la Escuela de Puzuquí, de la Policía Nacional, con la presencia del presidente de la República, Daniel Novoa, las máximas autoridades. El mandatario en su discurso señaló que el gobierno ha asumido uno de los momentos más críticos de la seguridad nacional, en donde insistió que grupos intentan desestabilizar al gobierno y la democracia, en este caso los grupos considerados por el Ejecutivo como terroristas, que son más de 23, que identificó y por los que firmó en este caso también la Declaratoria de Estado de Insección, amplió por 60 días y también la de conflicto armado interno. El presidente pidió apoyo para realizar reformas profundas, dijo, y fortalecer a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado y al narcotráfico. En ese contexto habló de la necesidad de apoyar a la consulta popular, que en este caso el presidente planteó para el próximo 21 de abril. Escuchemos sus declaraciones. Requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo y el narcotráfico, y además debemos promover el empleo y crear oportunidades para ofrecer un mejor futuro a nuestros jóvenes. Este proceso solamente puede continuar, solamente puede sostenerse si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular. Que desde el primero de enero a la fecha existe una reducción de 207 muertes, que equivale al menos 17%. Y también, señor presidente, quiero manifestarle que estamos poniendo énfasis en el combate al secuestro extorsivo, para lo cual nuestro personal policial ya se ha capacitado de nuevas estrategias con la Policía de Colombia. Y además, se ha creado una fuerza de tarea en el eje investigativo, conformado por la UNAS, el AUIAD. Ahí las declaraciones del presidente de la República y del comandante de la Policía, César Zapata, quien a propósito entregó la condecoración Gran Cruz y de Seguridad Nacional al presidente de la República y también a la ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, quien se encuentra en esta ceremonia. Desestabilizar al gobierno, generando caos y violencia en las calles, era parte de la fase inicial del intento de golpe de Estado, sostiene el presidente Daniel Novoa. Sin embargo, aún no se conocen los detalles de este plan, como informa William Young. Desde Carondelet aseguran que un golpe de Estado estuvo en marcha en enero pasado, pero que fue detectado en fases iniciales y eso evitó que se consumara. Su primera etapa era provocar pánico con eventos armados en las calles. Extraoficialmente, Televistazo conoció que en la policía tenían informes de un esquema violento para tomarse. Varios medios de comunicación en Guayaquil y Quito, de esa forma querían presionar públicamente al presidente Daniel Novoa para que derogue el decreto de Estado de Excepción del 8 de enero y detenga la salida de los militares a las calles. ¿Quiénes estaban detrás? Por ahora mencionan que una de las organizaciones narcocriminales, pero nadie del régimen ha adelantado nada más o ha salido a ampliar la teoría del presidente de que querían tumbarlo. Tal como lo dijo el viernes pasado ante delegados de la comunidad internacional. Vimos como con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado. Las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno, de todas las formas posibles. Aunque para ejecutarlo debía existir además un escenario político que permita consolidar la desestabilización. Desde cuándo se planeó el supuesto golpe, cómo lo supieron o cómo lo impidieron, hay detenidos o investigaciones abiertas. Todavía las respuestas no llegan. Las preguntas de la consulta popular ya no se van a diferenciar por número, sino por letra, de la A a la K. Así lo decidió el Consejo Electoral para que los votantes puedan identificarlas mejor a la hora del sufragio. Patricio Díaz explica cómo será la papeleta. Las 11 preguntas de la consulta popular no podrán ser reconocidas por un número, porque la papeleta aprobada por el Consejo Electoral está dividida en tres partes y cada una tiene su numeración. Habrá entonces, por ejemplo, dos preguntas uno o dos preguntas dos. De acuerdo a si corresponde a referéndum, enmienda o reforma legal. Por ello, el Consejo Electoral decidió que las preguntas en la consulta popular se identifiquen con una letra. Es decir, ya no habrá casilleros del 1 al 11, sino de la A hasta la K. No podíamos cambiar esa numeración que nos llegó. El texto emitido por la Corte Constitucional se iban a confundir. Pregunta uno de referéndum, pregunta uno de consulta popular. Por ejemplo, la pregunta A se refiere al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado. La B, sobre la extradición. La C, sobre las judicaturas especializadas en temas constitucionales. Y así, hasta la K. Ahora, para preparar el voto, se deberá conocer las letras de cada pregunta. Esta semana, ya sea miércoles máximo jueves, podría empezar ya la impresión de las papeletas o antes, depende de la organización. El Consejo prevé realizar campañas de promoción para que los ciudadanos conozcan las preguntas y la forma de votar. En Indonesia, inundaciones y deslizamientos de tierra dejan 26 muertos. Las lluvias provocaron el desbordamiento de un río que afectó nueve distritos y ciudades de la provincia de Sumatra Occidental. 150 rescatistas en Sumatra Occidental continúan buscando a 11 personas desaparecidas en las inundaciones y deslizamientos de tierra. Las lluvias propias de la época desbordaron ríos en nueve distritos y ciudades, lo que obligó a la evacuación de más de 70 mil personas. Las autoridades reportaron 26 fallecidos y temen que el número aumente a medida que baje el nivel del agua. Unas 37 mil casas y edificios quedaron sumergidos y más de 600 estructuras resultaron dañadas. Los estragos iniciaron desde el jueves pasado en la ciudad de Padang y en otras ocho zonas aledañas, donde decenas de puentes fueron derribados y cultivos quedaron anegados. Los evacuados se estaban reuniendo en mezquitas cercanas ya que no se prepararon refugios temporales. Indonesia es propenso a los deslizamientos durante la temporada de lluvias y el problema se ha agravado por la deforestación, las invasiones y construcciones en zonas de peligro. Si tiene entre 14 años y 30 años, es más probable que necesite lentes, que los vuelve vulnerables a alteraciones visuales como la... El uso excesivo de pantallas dispara la miopía en niños y jóvenes. En Ecuador, los casos se incrementan cada año en un 15%. El Aine Sánchez con más de este preocupante trastorno visual. La miopía es la nueva pandemia del siglo XXI. José Miguel tiene 13 años y hace un mes sintió que le nublaba la vista. Casi no pudo abrir los ojos que estaban irritados. De inmediato avisó a sus padres y desde entonces visita el oftalmólogo. Que jóvenes como él tengan problemas visuales no es coincidencia. La generación Z, conformada por los nacidos en 1994 y 2010, son propensos a desarrollar miopía porque pasan muchas horas en casos hasta 18 por día en las pantallas. Un estudio de la Universidad de Azuay asegura que dejan de dormir las 8 horas recomendadas por pasar en el celular o en línea. Hay niños de 10 y 13 años que descansan solo 5 horas. A nivel del mundo ya se prevé que casi el 50% de la población va a ser miope para el 2030. Entonces, estamos muy cerca de eso. Según la revista científica Recimundo, hay cuatro alteraciones visuales que afectan a los ecuatorianos por la sobreexposición a la tecnología. La miopía que afecta la visión de lejos. Astigmatismo que se presenta con visión borrosa. Hipermetropía, un defecto ocular que impide el enfoque. Y catarata que dificulta la visión. Según la Asociación Americana de Optometría, cada año aumentan un 15% los diagnósticos oculares por fatiga visual. El 38% de afectados son niños, 40% jóvenes y 32% adultos. Lo que digo es que hay un equilibrio. Un equilibrio en el cual el niño puede estar expuesto una hora entre lectura y pantallas y otra hora que le haga deporte. Según especialistas, lo que afecta la visión es la luz y el brillo que emiten las pantallas. Para disminuir su impacto, hay que pasar menos horas en los dispositivos electrónicos. Y cuando se usan, activar la opción Blue Block, que tienen celulares y tablets. En Bolívar colapsó un puente que conecta a tres comunidades de la parroquia Salinas de Guaranda en el límite entre esa localidad y el cantón Echeandía. Por ahí circulan unos 300 vehículos por día. Este es el tercer puente que se cae en la zona donde habitan unas 5.000 personas. Por ahora, los comuneros no pueden sacar sus productos como plátano y leche a la cabecera cantonal. La Unión Europea plantea nuevos protocolos de seguridad para las exportaciones de Ecuador a los 27 países que conforman ese bloque. Así buscan reducir la contaminación de contenedores con droga, como informa William Young. El 80% de la cocaína que sale de Ecuador tiene como destino la Unión Europea. Y por eso, desde ese bloque, que lo integran 27 países, enviaron una delegación de expertos en proyectos de seguridad porque les preocupa la vulnerabilidad de la cadena logística frente al crimen organizado. Llegaron a Quito y se reunieron con representantes de la Federación de Exportadores. Este proceso de colaboración fomenta la cooperación internacional para apoyar la visión ecuatoriana con contribuciones concretas para reducir la violencia y la inseguridad. Plantearon nuevos protocolos. Eso incluye asegurar los depósitos donde se almacenan los contenedores fuera de los puertos, reforzar las principales vías de tránsito de la carga y blindar el perímetro de las industrias agrícolas. Particularmente vinculados a la exportación y toda la logística en el manejo de la carga para que los productos tengan una reducción en el riesgo de contaminación. Para implementarlos, se definió un periodo de 18 meses. Es decir, las 1.200 empresas que actualmente exportan a Europa deberán cumplir estas medidas y así reducir la contaminación de contenedores con cocaína, aunque para aplicarlos es necesaria la intervención estatal. El riesgo de no lograrlo es que no se firmen nuevos contratos de exportación y eso sería un golpe duro según el vicepresidente del gremio, Javier Rosero. El desafío ahora sí está en concretar esta cooperación que tenemos a nivel internacional para que esos resultados puedan darle las garantías al cliente internacional. Luego, en una visita privada, la delegación europea recorrió las terminales portuarias de Guayaquil, que en decomisos de droga concentran más del 60% de lo incautado a escala nacional. Bélgica, Países Bajos y España son los principales destinos de la cocaína que sale de Ecuador hacia el viejo continente. Los casos purga y metástasis han confirmado con hechos lo que ya era un secreto a voces, la corrupción dentro de la función judicial. ¿Qué puede hacerse desde el ejercicio del derecho para contribuir a la limpieza judicial? El tema fue tratado hoy en contacto directo por Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Están los chats que la Fiscalía ha hecho públicos, están las investigaciones que involucran hasta los jueces y los expresidentes de la Corte, está incluso hasta el tarifario con los valores de cada diligencia o sentencia a favor. Por eso, al tener a un abogado enfrente, la pregunta es de cajón. En Ecuador la justicia es independiente. Y la respuesta también es obvia. Yo considero que no. Y aunque ahora haya pruebas, haya evidencias, recalca que el problema no es reciente, que el tema de la interferencia en la justicia viene de tiempo atrás. Desde épocas anteriores, donde lamentablemente hemos mirado que siempre junto a la justicia está la política, están los intereses particulares. Y con esa conciencia, lo lógico es cuestionarse el por qué nadie ha hecho nada hasta ahora. Si los abogados han sufrido esta realidad durante tanto tiempo, ¿por qué la función judicial no está inundada de denuncias en ese sentido? La primera manera es que estos temas de corrupción, a pesar de que uno se ha conocido, pero no han sido tan evidentes para ponerlos ya con una denuncia dentro de la fiscalía. No olvidemos que si se presenta una denuncia que no tenga un sustento, obviamente esto trae consecuencias negativas. Y se queja también de que como colegio de abogados ya no tiene competencia legal para sancionar a uno de sus miembros, aun cuando la corrupción esté comprobada. Lo único que podemos hacer es levantar la voz ante estos atropellos, ante estos actos de corrupción. Con la corrupción al descubierto es evidente que hacen falta correctivos. Valga hacerle una aclaración, y es que la gran mayoría de jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio no estamos apegados a temas de corrupción. Y que es justamente por eso que sugieren acciones concretas. Apertura a las investigaciones de funcionarios judiciales, por ejemplo. Que la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero revisen los patrimonios y detecten los enriquecimientos injustificados. Y algo más, incluir materias como la ética en las aulas en las que se están formando los futuros abogados de este país. En medio de la hambruna y la guerra en la Franja de Gaza, los palestinos inician el mes sagrado del Ramadán. Los detalles luego de la pausa. Los irresistibles aplican restricciones. El Fondo Monetario Internacional publicó el Índice 2023 de Felicidad, con el que sostiene que la riqueza sin política social no es suficiente para garantizar el bienestar de las sociedades. El informe mundial sobre la felicidad aborda el dilema de si el dinero es la herramienta que la garantiza. El Fondo Monetario Internacional desarrolló un estudio en el que presenta una lectura integral de las puntuaciones de satisfacción que indicaron los habitantes de 136 naciones. La respuesta es no, necesariamente, y concluye que los gobiernos deberían incluir métricas de bienestar a la hora de formular políticas de Estado. En la parte alta del ranking se encuentran Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel y Países Bajos. El informe destaca que, por ejemplo, un país de economía emergente como Costa Rica es más feliz que un país de economía avanzada como Singapur. Lo mismo ocurre con Uruguay, donde son más felices, según el informe, que en Japón. Ecuador se ubica 73 puestos más abajo que Finlandia, y en la región solo está por encima de Perú y Venezuela. Si bien el Producto Interno Bruto, cuando se compara con las puntuaciones de felicidad, es un predictor importante, no es el único factor. Hay otras variables como la asistencia social, la esperanza de vida, la libertad, el altruismo y la ausencia de corrupción que ayudan a explicar los diferentes niveles de felicidad entre los países. Al final del índice están, en último lugar, Afganistán, y lo siguen Líbano, Sierra Leona y Zimbabue. El informe insta a promover políticas que no solo fomenten el crecimiento económico, sino que mejoren la calidad de vida, y por ello, a adoptar sistemas de medición que vayan más allá de la riqueza material, y que se enfoquen en el bienestar de sus ciudadanos. Este lunes, los palestinos en la Franja de Gaza han dado inicio al Ramadán sin indicios de un alto al fuego. En medio de la desolación y el hambre, Israel afirma que pronto ingresará a la ciudad de Rafa, donde millones de palestinos desplazados se refugian de los bombardeos. Comenzó el periodo del Ramadán, el mes sagrado del calendario musulmán, y los palestinos de Gaza hicieron sus plegarias entre las ruinas de edificios bombardeados. La fe ha sostenido a los sobrevivientes de los ataques israelíes tras cinco meses de guerra. Durante el Ramadán, los peligreses desayunan antes de las cuatro de la madrugada, y pasan en ayuno hasta la noche, cuando se sirven un banquete. Pero en esta ocasión no hubo comida. Incluso en el sur de la Franja, donde se refugian 1.7 millones de personas, solo han encontrado unos pocos productos enlatados a precios altos. Estados Unidos, Qatar y Egipto han tratado de mediar un alto al fuego, pero tanto Israel como Hamas se distancian cada vez más de un posible acuerdo. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que sigue adelante con su plan de invadir la ciudad de Rafa, en el sur de Gaza. Hoy publicó un video en la red social X, en el que afirma que han abatido al número cuatro del grupo Hamas, tras acabar con otros tres cabecillas. Agregó que esta nueva operación no durará más de dos meses, y con ella eliminarán al último miembro de la organización terrorista. Cinco de seis esquiadores desaparecidos desde el sábado en los Alpes suizos, fueron hallados muertos. Los cinco miembros de una familia y un senderista, debían realizar la caminata entre las localidades de Sermat y Arola, pero no llegaron al destino y por eso se encendió la alerta. Las condiciones meteorológicas dificultaron su rescate. Los seis quedaron varados durante más de 24 horas a 3.500 metros de altura en la montaña. En Nueva Zelanda, 50 heridos dejó un vuelo de la TAM que cubría la ruta Australia-Nueva Zelanda debido a un movimiento brusco. El avión llevaba 239 pasajeros. Algunos relataron que de repente el avión cayó en un vacío y fueron arrojados por el aire, golpeándose la cabeza contra el techo. La aeronave aterrizó en Auckland, donde fueron hospitalizadas 12 personas con lesiones severas. La TAM Airlines respondió que su vuelo LA-800 tuvo un incidente técnico durante el viaje que provocó un fuerte movimiento. La princesa de Gales, Kate Middleton, pidió disculpas por la confusión generada después de compartir una foto familiar retocada. Es la primera imagen difundida por el Palacio de Kensington desde que la princesa se sometió a una operación abdominal el 16 de enero pasado. Kate aparece al aire libre, sentada y rodeada de sus tres hijos. La foto fue compartida con motivo del Día de la Madre en Reino Unido. La manipulación fue denunciada por las principales agencias de comunicación y esto despertó más rumores sobre el estado de salud de Kate, quien ha sido vista en público, quien no ha sido vista en público tras su paso por el quirófano. Un océano de flores es la exposición que abrió sus puertas por la fiesta de Ambato. Son más de 500.000 flores que recrean el fondo del mar. 500.000 flores, entre rosas, claveles, margaritas, hortensias y girasoles, son parte de la exposición Un Océano de Flores. Forma parte de las festividades de Ambato y tiene como mensaje la conservación del agua. Aquí podemos encontrar peces, tortugas, caballitos de mar, medusas y una sirena que llama la atención por sus cuatro metros de altura, conformada por 5.000 flores y botones de color azul y blanco, mientras que su cabello está confeccionado con la planta Cixé. Los 5.000 turistas que llegan a diario a esta exposición floral aprovechan para fotografiarse, mientras decorren los 150 metros cuadrados del sitio, donde además se puede apreciar pinturas y los 15 emprendimientos. Los pescados, creo que el diseño y la elaboración de la figura de los pescados en las flores ha sido un atractivo muy bonito para los niños y para las personas adultas. Es un arte esto de los artistas que hacen este tipo de trabajos a base de flores, frutos y aquí es excelente, ¿no? La exposición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 12 de marzo, como parte de las festividades mayores de los ambateños. En la Antártida, existen islas cercanas a la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, que gozan de paisajes y animales únicos. Nuestro enviado especial Francisco Garcés muestra una nueva travesía en el continente helado. Uno de los rincones mejor guardados de este continente se llama Isla Barrientos, una pequeña isla que se encuentra aquí, apenas a cuatro kilómetros de distancia de la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. Pudimos llegar a ese lugar para atestiguar la explosión de vida y de paisajes maravillosos. A cada paso la Antártida sorprende y cada isla del norte del continente parece un mundo apartado y diferente. Esto pasa con Barrientos. Tiene un encanto particular. Aparece en medio de la niebla y antes de desembarcar ya ofrece la primera sorpresa. Es una foca leopardo, el más grande depredador de estas latitudes. Juega con un pingüino que aprisiona en su hocico y lo suelta al percatarse del bote de los extraños. No huye, le causa curiosidad y nada alrededor del objeto que le es extraño. Ya en tierra el paisaje se llena completamente de pingüinos. La mayoría crías que al final del verano antártico ya tienen sus plumas impermeables que los protegerán de las gélidas aguas. Isla Barrientos es una de las joyas de esta Antártida. Una de las razones, la gran cantidad de pingüinos de diferentes especies que escogen esta isla como una zona de anidación y de descanso. Por cientos están alrededor. Se acercan, investigan y buscan picotear cualquier objeto extraño a su alcance. Las plumas juveniles de estos animales cubren todos los rincones de la isla. Estas aves son de caminar lento y torpe, pero tienen la habilidad de moverse por cualquier terreno, incluso escalar escarpadas laderas de roca para llegar a las partes más altas. Desde el aire se descubre la particular geografía de esta isla, que es la preferida para el turismo antártico. Durante el verano es común ver grandes barcos que en los días en que el tiempo lo permite llegan copados de visitantes, quienes en esta isla encuentran el sitio perfecto para su aventura antártica. Sin duda la naturaleza en su máxima expresión y por eso este continente sigue estando reservado exclusivamente para la investigación científica y la preservación. Ecuador es uno de los países que participan de estas iniciativas. ¡Gracias! ¡Gracias!